Y así de fuerte voy a hablar sobre este tema que nos ha tenido bastante, bastante conmocionados en la última semana y es el tema de la inconstitucionalidad de la ONP. Y voy a usar este medio de comunicación para hacer una denuncia por la cual ya en las redes sociales me están diciendo nuevamente populista. Y quería que ustedes abrieran los ojos junto conmigo de otra realidad más que azota al país. ¿Y de qué se trata, hermanos? De la devolución del 100% del IGB. Solo en medios como este podemos hablar con tanta libertad. La devolución del 100% del IGB para el pueblo sería inconstitucional, populista, ignorante. Pero esta ley, hermanos, de devolverle el 100% del IGB existe. Existe en nuestro país para las mineras, para las petroleras. Eso sí no es inconstitucional, eso sí es inteligente y eso sí es viable. Cuando yo hablaba con muchos especialistas y decía, imagínense de que un congresista X diga, vamos a proponer la ley para devolver el 100% del IGB a la población, al pueblo, que todo lo que tú compres, todas tus boletas las guardas, cada fin de mes te acercas a la SUNAT y le dices, SUNAT, he comprado todo esto, devuélveme mi 18% en cash. ¿Qué le dirían a esa persona que es un ignorante, un demagón, un populista? ¿Y qué pensarían si en medios como este destapamos de que esa ley sí existe? De que esa ley todos los meses le devuelve su dinero a las mineras, a las petroleras. ¿No sabías, hermano, que ellos cada fin de mes todas sus boletas las llevan a la SUNAT y la SUNAT les tiene que devolver con dinero contante y sonante? Esa es la desigualdad contra la que nosotros peleamos. ¿Cómo se supone que mantenemos un país si dejamos de percibir impuestos? ¿Y cómo se supone de que en el país nos puedan decir de que esta es una facilidad más para la minera porque trae inversión? Si nosotros le cobramos por impuestos 5 mil y le estamos devolviendo por IGB 7 mil. Es decir, la minera está ganando 2 mil de nosotros, de nuestro bolsillo, de nuestro tesoro público. Aunque ustedes no crean, esta norma tirada de los cabellos existe. ¿Y con qué pagamos a los médicos? ¿Con qué pagamos a las enfermeras, a los profesores? ¿Hacemos hospitales? Con nuestra plata. Con nosotros los que hemos hecho el papel de tontos durante tantos años que al momento de comprar un sol de pan lo compramos con el IGB incluido y que jamás hemos pedido que se nos retorne el IGB. Somos nosotros los que paramos la economía de este país. Pero sin embargo, cuando sacan normas anticonstitucionales como esta y que además nos hacen perder como país, ahí sí, los especialistas no dicen absolutamente nada. Ahí sí, los constitucionalistas estuvieron escondidos. Los medios de comunicación, nadie dijo que esa propuesta era totalmente lesiva al país. Nadie. Todos calladitos. ¿Y acaso pagan impuesto a la renta estas mineras? No pagan impuesto a la renta porque hacen sus transacciones en un paraíso fiscal. No pagan y encima nosotros les pagamos. Ahora dime, hermano, ¿a mérito de qué? Le regalamos nuestras riquezas. ¿A mérito de qué? Nosotros condenamos nuestros lagos a la contaminación. ¿A mérito de qué? Dejamos todos nuestros terrenos seriazos, inservibles, llenos de plomo. ¿A mérito de qué? Si no estamos viendo ganancias y más bien estamos trabajando en pierde. ¿Te sorprende? ¿Te sorprende enterarte de esta verdad que ningún medio de comunicación, que ningún periodista serio, objetivo, sincero y honesto en este país haya dicho? ¿Te sorprende? ¿Te sorprende más ahora cuando te enteres de que no solamente ellos son los únicos beneficiarios, también los exportadores ganan y hasta muchas veces hacen exportaciones ficticias solo para volver y cobrar los impuestos que nuestro país le devuelve. Esto es increíble y así dicen, no hay plata para la ONP, no hay plata para la ONP. ¿Cómo se han acostumbrado a ser un país con una estructura de beneficio a unos cuantos y que todos nosotros vivamos en la total ceguez del país que tenemos al frente? ¿Nos han vuelto ciegos quiénes? Los medios de comunicación que se han prestado para ese tipo de situaciones. ¿Cómo no? Si en los últimos dos años nuestro presidente, excelentísimo presidente, ha gastado más de 233 millones en publicidad en estos medios de comunicación. Es decir, le estamos quitando presupuesto a las madres gestantes y las estamos condenando a dar a luz en la puerta de un hospital mientras los medios de comunicación le pagan a estos locutores, periodistas, muy guapas, por cierto, más de 10 mil, 12 mil, 15 mil dólares mensuales con nuestro dinero. Y digo con nuestro dinero porque su principal sponsor es el Estado. Y cuando el Estado no les quiere dar, empiezan a atacar. Y danse cuenta, abramos los ojos, escuchemos claro y cuestionemos todo. No le creas a una persona por lo que dice, verifique y contrasta. Eso es lo que como peruanos tenemos que hacer. Y esta realidad que les comento del 100% de devolución del IGB que sí existe para mineras hidrocarburos es una de las muchas, muchas injusticias que tenemos en este sistema que nosotros queremos arreglar aquí y ahora.